Pero chicos, ¿no les parece que este día está siendo muy aburrido? ¡Sí! Morita, morita, mira lo que le voy a hacer a Ale ¡No, no, no! ¡Estoy buscando a una hormiga! ¡Escala, buscala, buscala! ¿Pero qué haces conmigo? ¿Lo vas a ver conmigo por tanto? ¿Lo vas a ver conmigo, morita? ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡No, no, no, no! ¡Ven pa' acá, morita, ven pa' acá! ¡Escúchame, morita! ¿Dónde están? Chicos, ¿qué haces? ¡Ey! ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Escucharon algo? ¿Escucharon eso? ¡Sí! ¡Estáles pa' abajo, está abajo! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡A ver, vamos a ver! ¡Ah! 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 ¡Una! ¿Eso es un cohete? ¡Nos invaden los alienígenas! ¡Chao! ¡Por Dios! Chicos, chicos, chicos ¿Qué es esto? ¡Quiero estar aquí! Mi pregunta es ¿Quién está en esta? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué? ¡Más momento para sorprenderse! ¿Qué? ¡Tengo de urgencia! ¡Estamos en peligro! ¡Chao! ¡Pero! ¡Hermanita Tina! ¡Hermanita Tina! ¿En mi planeta? ¡Hay ratas! ¿Cómo? ¿Quién va? ¡Ratas! ¡La rata es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Él es la rata! ¡No! ¡Yo no soy la rata! ¡No! ¡No! ¡Es en serio! ¡Estamos en peligro! ¡Mamá! ¡Todos! ¡Mamá! ¡No! ¡No me lo puedo creer! O sea, ¿me estás diciendo que está a punto de invadirnos un ejército de ratas? ¡Sí! ¡Es que! ¡Ah! ¡No sé cómo decirlo! Pero primero necesitamos hacer una limpieza aquí para ir al otro pueblo. ¡Ok! ¡Espera! ¡Espera la basura! ¡Tipo! ¡Tírate! ¡No! ¡Yo no soy la basura! ¡Hermanita! ¡Tina! 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 ¡Oye Tina! ¡Espera! ¿Cómo que hermanita? ¡Eh! ¡Luego se los cuento! ¡Venga! ¡Venga! ¡No hay que contar de Tina! ¡Ven Tina! ¡Ven! ¡Ven por acá! ¡Ahí voy! ¡Oye Tina! ¡Ay! O sea que... ¿Dime, Tim? ¿El otro pueblo está invadido por las ratas? ¡Sí! ¡Todo! ¡Y mamá! ¡Y pronto llegarán aquí! ¡Por eso vine! ¡De urgencia! ¡Mamá! ¡Corre peligro! ¡Tenemos hacer limpieza rápido! ¡Y ir a ayudarla! ¡Ok! 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 ¡Pero a ver! ¡Mi pregunta es! ¡Si viene un ejército de ratas! ¿Con qué vamos a limpiarlas? ¡Para eso! ¡Tengo algo preparado! ¿Tienes algo preparado? ¡Sí! Chicos, chicos, hemos llegado por aquí, por aquí, por aquí... ¡Vamos a correr a ver! ¡A ver, hermanita! ¡A ver, hermanita! ¡A ver, hermanita! ¡A ver, hermanita! ¡Todo lo que vamos a necesitar! ¡Ok! ¡Te quiero preguntar algo! ¿Por qué? ¿Por qué no volviste al pueblo? ¿Por qué no te he visto por tanto tiempo, hermanita? ¿Por qué? ¡Ay, hermanito! ¡Lo siento mucho! ¡Pero sabes que mamá está conmigo! ¡Y debo cuidarla! ¡Hola! ¡No podemos dejarlas solas! ¡Es cierto! ¡Qué horrorita! ¿Qué pasó? ¡Explícame qué es esto! ¡Yo no entiendo nada! ¿Quién es ella? ¡Ah, sí! ¡Es la hermanita de Timo! ¡Es mi hermana! ¡Es mi hermana! ¡Un hermano! ¡Ay, es cierto! ¡No nos hemos presentado! ¡Mucho gusto! ¡Soy hermana de Timo! ¡Y yo soy el mejor amigo, creo yo, de Timo! ¡Oh, qué genial! ¡Ay, mascota! ¡Ay, mascota! ¡Qué no, chicos! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Qué concertina! Miren, vamos a ocupar todo esto, es todo lo que debemos ocupar para eliminar a las ratas. Ok, ok, creo que... Antes de que vengan y hacer la lenteza. Ok, 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 espera. Aquí hay armaduras, desinfestantes, todo. Agarramos cada uno, el cofre no es su color, ¿cierto? Ahí está. Sí, sí, sí. Ok, agárrenlo, agárrenlo. Equipense, chicos, equipense, equipense. Tengo un casco, tengo un casco. Alerta. Alerta. ¡Uy! ¡Alerta! ¡Alerta! ¿Eh? ¿Qué pasa? Alerta. El pueblo está en máximo peligro. El pueblo está en máximo peligro. Nadie salga de sus casas. Han muerto 47 personas afuera del pueblo porque tenemos una amenaza grande de ratas. Por favor, nadie salga. ¡No, yo no voy! ¡Yo no voy! ¡Yo no quiero ir! La rata me da mucho asquito. Yo tampoco quiero ir. ¿Cómo, hermanita? ¡Debemos ir! ¡Debemos ir, hermanito! ¡Debemos ir! Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. ¡Vamos a morir todos! Creo que sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a hacerlo, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos, creo que ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Nosotros podemos! ¿Quién tiene miedo? ¡Levante la mano el que tenga miedo! ¡Yo! ¡No! ¡Pero no me peguen! ¡Yo también tengo mucho miedo! ¡Vente la mano! ¡Oh, la pida! ¡No debemos tener miedo! ¡Nosotros podemos! ¡Ellas no nos harán daño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Pero, pero ¿tú cómo estás tan segura de eso? ¿Ya esperaba contra ellas antes o qué? Sí, en mi pueblo estuve matando algunas y sí podía sola, protegiendo a mamá. ¡Hala! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sí, ya puedes! ¡Oh, entonces tú que estás gordo! ¡Pues también! ¡Ay, a mí me van a comer esas ratas! ¡Digas! ¡Ok! ¡Y ponemos! ¡Vamos a la cuenta de que lo diga mi hermana! ¡Hermanita, dilo, dilo, dilo! ¡A la una! ¿Ok? ¡A la dos! ¡Sí! ¡A la dos y medio! ¡Parece cuenta regresión de fiesta! ¿En qué? ¡Con! ¡A la tres! ¡A la tres! ¡A la tres! ¡A la tres! ¡Ay, no, ya no me tiro! ¿Dónde están las ratas? ¿Dónde están las ratas? ¡Al el puente! ¡El puente! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Chicas! ¡No, no, no, no! ¡Las veo, las veo, las veo! ¡Aquí era! ¡No! ¡Son muchas, chicas! ¡No, no, 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 no! ¡Estás locas! ¡No, no, no! ¡Chicos, chicas! ¡Sí! ¡Mueron! Pégale, pégale, pégale Vamos, vamos No se mueren, chicas, no se mueren Morita, morita, morita Morita ¿Qué, morita? ¿Cállate? No, no, la está vciendo rata A ver, hermanita, ¿dónde el más hay? Acá, acá, en el árbol ¡Míbelas! ¡Acá al fondo, chicas! No, 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 no Ayer, ahorita, ayúdanos, por favor ¡No, que murió, que murió! ¡La hermanita vuelve! ¡La hermanita de Teemo murió! ¡No! ¡Hermanita! ¡A mí no hay fuerza! ¡Ven, vuelve! ¡Por favor! ¡Váganme a mi hermanita! ¡Puffy! ¡No me peguen, bonita! ¡La voy a invocar! ¡La voy a invocar! ¡La no te cae! ¡La no te cae! ¡La le pego! ¡Aquí estoy! ¡No, no! ¡No la puedo invocar! ¡Acá está mi hermanita! ¡Bueno, chicos! ¡Vamos a por las demás en la mitad del pueblo! ¡Venga, venga, venga! ¡A la hay más por allá! ¡Acá está la que me va! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me espanto! ¡Me espanto! ¡Vamos! ¡Orala! ¡Ya, ya estoy acá, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale, pégale! ¡No, no, no! ¡Cero que son muchas! ¡No, ¿qué me está pegando? ¡Ay, hola! ¡He vuelto! ¡Yo también he muerto! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Es vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Pero Morita! ¡La rata está llena! ¡Morita se está confundiendo de rata! ¡Yo no soy una rata! ¡Ay, me saca! ¡Mira la misma cara que es de rata! ¡Ay, mi mamita! ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¡No, se voló a la rata! ¡Botó a él! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Madre mía, madre mía! ¡Aquí hay más! ¡Ay, no! ¡Hay más, chicos! ¡Y esto cuando va a terminar! ¡No, no, 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 no! ¡Desperciben! ¡No! ¿Por qué puso TP? ¡Pero de spam! ¡Poy no está esa esa! ¡Usted desperciben! ¡Aquí hay una rata gigante! ¡No! ¡Una rata gigante! ¡No! ¡Una rata gigante! ¡Dale a una rata gigante! ¿Dónde salió? ¿Por qué de la nada? ¡Es como si no le pegó a la rata gigante! ¡No! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Aquí estoy! ¡Espera! ¡No le peguen a la rata gigante! ¡No le peguen a la rata gigante! ¡No, no! ¡Oigan! ¡Si matamos a la rata gigante! ¡Creo que todas las ratas mueren, eh! ¡Ah, entonces matemos a la rata gigante! ¡Vamos a por la rata gigante! ¡No! ¡Pero por qué siento que siempre me pegan ustedes y no las ratas! ¡No entiendo! ¡Aquí te está pegando a ti! ¡Mira que también me morí! ¡Vamos hermanita! ¡Tú y yo! ¡Es muy fuerte! ¡Tú y yo no se mueren! ¡Vamos hermanita! ¡Es muy fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Toma! ¡Dios mío! ¡Esta rata es tu manta! ¡Pégale rata! ¡Pégale! 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 ¿Dónde está? ¡Ya se murió! ¡Chicos! ¡Acerquicen! ¡Acerquicen a mí! ¡Lo hemos logrado hermanita! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Todo lo logramos! ¡Pero estoy triste! ¿Por qué? ¿Por qué tan triste? Porque mi hermanita parece que se va para siempre otra vez y no la voy a volver a ver. ¡No! ¡Pero tiene que haber una manera de que se quede para que esté contigo! ¡Pero cómo! ¿Cómo hacemos que se quede mi hermanita? Creo que lo tiene... ¡Ya sé! ¡Una maravillosa idea, Timo! ¡Qué maravillosa idea tienes! ¡Pero qué tal! ¿Y si nos vamos con ella? ¡Pero no sé! ¡Tengo que preguntarle! ¡Porque la nada está muy pequeña! ¡Voy a preguntarle! ¿Vale? ¡Ya regreso! ¡A ver! ¡Pregúntale! ¡Hermanita! ¿Ya te vas? ¡Hermanito! ¡Sí! ¡Me tengo que ir! ¡Lo siento! ¡Pero! ¡Ya te ayudé! ¡Ya ayudé a tu pueblo ahora! ¡Necesito ayudar a mi pueblo! ¡Pero! ¡Es cierto! ¡Necesitas estar con mamá! ¡Pero! ¡Oye, hermanita! ¿Y si te propongo un trato? ¡Dime, hermanito! ¡Para que no vaya sola! ¡Nosotros vamos solos, bracitos! ¡Vamos contigo! ¡¿Cierto?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Oye, hermanita! ¡No me mires eso! ¡No me mires eso! ¡Escúchame! ¡Nos vamos a ir todos, ¿cierto?! ¡¿Qué quieren?! ¡Ok! ¡Chicos! ¡Nos vamos todos a salvar a mi mamá! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!